En Apocalipsis habla dos veces de los 144 mil. En el capítulo 7 de Apocalipsis habla de 144 mil judíos, jóvenes que no han tocado mujer, no han sido casados y que van a andar alrededor del Cordero de Dios, van a andar con Jesucristo, digamos como guardaespaldas, será el equipo íntimo de Jesucristo, 144 mil jóvenes judíos. Y en Apocalipsis capítulo 14 habla de 144 mil de todas las naciones, de todas las tribus y lenguas que van a estar cantando alrededor del Cordero de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.